Y yo traigo el sabor Los randeles Los randeles Y el saludo es para todos los sonderos en México La unión americana Ahí nada más Vaya bailando y gozando Los randeles Los randeles Ahí nada más Vaya bailando y gozando Vaya René Rangel Ahí nada más Vaya bailando y gozando Y en el Catepec Raúl Flores El Puma Mix Ahí nada más Vaya bailando y gozando Vaya bailando y gozando Y yo traigo el sabor Vaya bailando y gozando Los randeles Vaya bailando y gozando Viajando Vaya bailando y gozando Vaya bailando y gozando Ijo bailando y gozando Te amo SO 말고 Vaya bailando y gozando Tintapec ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más!